Viene que son las 5 Viene, viene, conéctense Hola, acá en Instagram, hola Hola, aquí en Facebook Polita, hola, hola Hola Mami, ¿por qué tú tienes que usar los teléfonos? Porque sí, porque estoy en un lado en Instagram y en otro lado en Facebook Mami, ven, ven Hola Ahí está mi cabello Se ve en Instagram, por aquí no se ve Ya está bien, se van a dar un golpe, vamos Hola, ya Dale Hola, hola acá a todos en Facebook Buenas tardes a todos, primero que nada Que es bueno tenerlos aquí otra vez hoy Hoy nos vamos a ir bien sencillo Este, y nos vamos a ir con unos espaguetis en salsa de tomate y carne No le llamo salsa boloñesa porque no voy a utilizar exactamente los productos o los ingredientes, mejor dicho, que lleva una salsa boloñesa So, voy a hacer una salsa de tomate básica y entonces le voy a añadir la carne para entonces hacer lo que comúnmente llamamos por ahí, ¿verdad? Unos espaguetis con carne Pero, mi versión, la mejor ¿Ok? So, para verla, primero que nada Quiero recalcarle que la salsa de tomate que yo voy a estar haciendo hoy va a ser con tomates de lata ¿Por qué? Porque si fuésemos a usar un tomate fresco, primero que nada que no estamos en temporada de tomates La temporada de tomates está entre mayo y octubre, si no me equivoco Entonces, ¿qué pasa? Para tú hacer una salsa de tomate fresca, pues obviamente tienes que sacarle la cáscara al tomate Tienes que sacarle las semillas al tomate Y pues es un poquito más complicado Yo prefiero utilizar, ¿verdad? Una buena marca de tomates enlatados Que vienen chopeados Y pues, básicamente hacen el mismo trabajo Y obviamente el sabor se lo voy a dar yo Pero, obviamente, hay unas nenas aquí haciendo estas cosas bien terribles, sí Gracias Eh, Micaela, gracias Sí Salte Mira, ahí está Catalina Dile hola Estas nenas me cortan el hilo Pues, como les estaba diciendo Pues yo prefiero utilizar, ¿verdad? Una buena marca de tomates enlatados Y el sabor se lo damos nosotros, ¿ok? So, ¿qué vamos a utilizar para la salsa de tomate? Vamos a usar los tomates enlatados Vamos a utilizar una cebolla Vamos a utilizar ajo Y como en el día de ayer Que fue auspiciado por Sofrito Montero Igual hoy Eh, el ajo que vamos a estar utilizando en nuestras recetas es auspiciado por Sofrito Montero Así que, esta gente está picando a la mano ¿Ok? Y, eh, otra cosa que voy a estar echándole va a ser salsa de tomate o tomate en puré Eh, y este tomate en puré específicamente ya tiene albahaca Sof, que no tengo que ir corriendo a buscar albahaca fresca Eh, porque, pues yo he sembrado mil veces albahaca en mi casa Pero como yo no soy una buena agricultora Siempre dejo morir las matas Pues la albahaca nunca se me da He tenido como 20 matas de albahaca diferentes Y ninguna logro prenderla Anyway Eh, esos son básicamente los ingredientes de una salsa de tomate Eh, para la, para los espaguetis Yo voy a estar utilizando Ay, no dice pasta fresca Eh, voy a estar utilizando espaguetis normal Paqueta normal Lo único que en mi caso Como en mi casa es tan poquita gente Eh, pues yo hago dos paquetes de espaguetis O sea, hago dos libras de pasta Porque esta gente come Come, come y comen de verdad Sí Porque siempre que hago un solo paquete Pues, eh Como que se acaban Y se quedan como que pidiendo un poquito más Y nunca Entonces, aunque hago dos paquetes Y sobra Pues, pero todo el mundo come bien Y al otro día, pues Está el extra para el almuerzo ¿Ok? Entonces Ya yo tengo el agua Para los espaguetis hirviendo Al agua yo solamente le eché sal Bien importante Que cuando vayamos a cocinar los espaguetis Eh, esté una olla Déjenme mirar la cámara Para que puedan verlo Ver acá mi Instagram ¿Ves? Aquí yo tengo una olla Bastante alta Para cuando vaya a poner los espaguetis El agua ya está hirviendo ¿Ok? Y lo único que le eché fue sal ¿Ok? Eh, no le eché aceite No le eché más nada Solamente le eché sal ¿Ok? Así que Voy a A echar los espaguetis Para que se vayan Cocinando ¿Ok? No los voy a partir No le voy a hacer nada Simplemente los voy a echar así Completito ¿Ok? Y verdad Con unas pinzas Ellos van a ir ablandándose En la parte de abajo Como yo quiero que se cocinen Uniformemente Que según se vayan ablandando Yo con las pinzas Sin romperlos Obviamente Eh, lo voy a ir doblando Poco a poco Para que estén Completamente sumergidos En el agua ¿Ok? Vamos a Tengo una nena Que ahora está obsesionada Con lavarse las manos ¿Qué es la chiquita? Vive lavándose las manos Desde que le enseñé Lavarse las manos No sé si eso es algo Bueno o malo Ay, Catalina Catalina Ay, nena Ay, no voy a decir nada Anyway Ya sumergí los espaguetis Dentro del agua ¿Ok? Ahora voy a esperar A que se cocinen Entonces Mientras tanto Para Mientras tanto Pues ya yo le puse Una olla Aquí de Stalent Films Ya yo rendí la olla Porque quiero que esté caliente Y mientras la olla se calienta Pues entonces Voy a picar una cebolla Ya la pico por la mitad Le quitamos la cascarita Importante Si van teniendo dudas o preguntas Me dejan saber Miren Miren Ella está obsesionada Con la parte de las manos Ay, Dios mío Estalena Está bien loca Entonces ¿Cómo vamos a picar la cebolla? La cebolla la vamos a picar En cuadritos O mejor conocido ¿Verdad? Como un small dice Entonces procedemos A picar la cebolla No, no Está bien Ya Oh my god He creado un monstruo yo Un momentito Tenga Y vas a salir ahí con cuidado Gracias Gracias Tú, tú nena, ¿verdad que sí? Sí Tú no un nene No ¿Verdad que no? No Se me hizo el nombre De la nena ¿De qué nena? De aquí ¿Se te olvidó mi nombre? Sí ¿Cómo va a ser él? Mami ¿Y cómo se llama mami? Mami Santo Mami Santo Mami Santo Correa Mami Santo Correa, ok Está bien Mami Santo Correa Ahora sí, Mami Santo Correa, muy bien Ok, ya que tenemos toda la cebolla picadita La amenaza especial Vamos a coger entonces aceite de oliva Que vamos a echar a la olla ¿Verdad? Ya yo tengo cebolla caliente Para que, ¿verdad? Esa cebolla Empieza a gritar ahí cuando la eche Escuchen Eso es lo que queremos Está bien caliente Está bien caliente Y ahora no Ahora no Ahora no Entonces, sofreímos Ahora no Ay, está cebolla Estar bien buena Me ha hecho llorar Mira esto No Me ha hecho llorar Uy, Victoria Victoria Por eso se le va a estar Deliciosa Es que estoy llorando De la emoción De tenerlos ustedes aquí Entonces, ya que estamos Sofriendo la cebolla Qué importante La vamos a sazonar Con sal Le vamos a echar pimienta Vamos a echar pimienta Ok Y Volvemos y sofreímos Mira, Victoria Mira una bebé Ay, mamá Ok Y Importante Después que estamos Sofriendo la cebolla Entonces es que Le vamos a echar el ajo ¿Por qué no le he hecho El ajo desde un principio? Abra yo Porque si le he hecho El ajo desde un principio Lo que puede suceder es Se me salen las lágrimas Si le he hecho el ajo Desde un principio Yo no quiero que el ajo Se queme Yo lo que quiero es Liberar el aroma Y el sabor del ajo Yo espero que la cebolla Esté bastante amortiguada Para entonces Echarle el ajo Ok So Le vamos a echar el ajo Le vamos a echar Una Dos Y como estamos Cocinando de italiano ¿Por qué no le he hecho El lebre? Belísimo Ay, por favor Eso le echamos Tres cucharaditas Y tranquilos Que eso no es Mucho ajo Ok Y ya salen Todos esos aromas De la cebolla El ajo Y todavía No hemos hecho nada O sea Esto ya tiene Unos olores Bien brutal Y todavía No hemos hecho nada Los espaguetis Ya mismo Empiezan a abrirlo Otra vez Eh Ven aquí Verificamos Verdad Que los espaguetis Estén Es importante Que cuando Estáis viendo Los espaguetis No se me olvide De ellos Porque si se olvida De los espaguetis Lo que va a suceder Es que los espaguetis Se van a sobrecocinar Y ahí es cuando Los espaguetis Se empiezan a pegar Unos con los otros Y se hacen Un alcoche Y se partidió Todo So Que Los vamos a ver Ahí Se hiervan Pero hay que Estar pendiente Para ellos ¿Verdad? Que Que no se me vayan A sobrecocinar ¿Ok? So Esto está sufriendo Quiero Quiero que esto Lo Lo vean Voy a Voy a Voy a Aquí Para que puedan verlo ¿Ves? Está ¿Ves cómo se ha amortiguado? ¿Ok? Ok Entonces Ya una vez Hemos amortiguado Esto Tratarla con cuidado Porque está caliente Pues entonces Procedemos a abrir Las latas Bien importante Que cuando usted Compre cualquier Producto Enlatado Lave la lata Antes de abrirla ¿Verdad? Porque usted no sabe Por donde estuvo Esta lata Eso bien importante Usted Lave la lata Antes de Abrirla Y Esto No lo vamos a Colar ¿Ven? Miren cómo vienen Estos tomates ¿Ves? Que ellos vienen Picaditos Y se los vamos a echar Con todo y caldo ¿Ok? Estos tomates Es simplemente Tomate Enlatado Esto no viene Con sal Esto no viene Con ningún tipo De sabor El sabor El sabor Se lo vamos a Dar nosotros Acá ¿Ok? Mami ¿Vamos? Y yo voy a estar Utilizando Tres latitas De estas De tomate Tres latitas Tres latas Tres latas Tres latas Volvemos a sancionar Importante Sal Pimienta Y aquí tenemos dos opciones, usted simplemente puede dejar la salsa con los tomates así chopeados tal como viene en la lata o una vez la salsa está hecha entonces usted puede pasarla por un procesador de alimentos y hacerla una salsa mucho más ligera. Ya ese tipo de salsa pues yo lo utilizaría más bien en pizza pero como yo quiero que mis espaguetis hoy queden así como que medio rústicos pues entonces no los voy a procesar ni nada sino que los voy a dejar así chopeaditos. Galvin, pórtate bien de verdad. Entonces, a este punto le vamos a echar entonces el puré de tomate que les dije, que ya viene con el vaca. Ahí yo le eché aproximadamente como cuatro onzas de ese puré de tomate, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nada. Ahora vamos a esperar que esto hierva, ¿ok? Para que entonces esos sabores se fusionen y empiece a coger esto en el hombro. Si usted quiere darle un toque diferente le puede echar especias como romero, orégano, tomillo, esas especias así o verdad también de las especias Montero viene una especie que se llama Italian Seasoning que ya viene mezclado. Y para darle un toquecito diferente pues entonces le podemos echar ese tipo de especias. Si usted no le gusta ese tipo de especias pues entonces lo dejamos tal y como está. Obviamente tenemos que esperar, ¿verdad? Que esto hierva porque aquí mismo es donde vamos a echar la carne para que hierva y se cocine, ¿ok? Mientras esto está aquí, vamos a echar ya los espaguetis. No quiero que se me sobrecociene. Entonces déjame mirar la camarita por acá para que vean los espaguetis. Sí, está. Ah, mira, ya está los espaguetis están. Esto no es de mucho tiempo. ¿Ok? Entonces con mucho cuidado asistente, mirame la cámara. Ahora, vamos entonces a colar la pasta para retirarle el agua. Esto está bien caliente. Ok. entonces después que lo colamos, para que esto no se pegue, le vamos a echar el aceite de oliva si, le echamos aceite de oliva, que lo veamos bien, ven como están sueltos, no se si los pueden ver miren como están los espaguetis, están sueltos, y están cocidos, bueno, están sueltos los vamos a dejar ahí mientras tanto, en lo que entonces terminamos la salsa acá, entonces, vamos a mover esta ollita para acá porque muevo la olla de hornilla, porque después que uno llega a cierta edad, uno tiene una hornilla favorita en la estufa y pues, pasa que esta es mi hornilla favorita si, el agua de los espaguetis le puse sal, de hecho, que cantidad de sal usted debe echarle al agua de los espaguetis usted debe echarle sal, hasta que el agua le sepa como agua de mar, o sea, que esté bien salada porque si lo que le echan un chispito, no está haciendo nada usted quiere que los espaguetis sean, que tengan sabor de por sí la pasta pues, obviamente, esa agua con esa sal, los espaguetis la van a absorber por lo tanto, los espaguetis per se, solitos, van a tener sabor, ok? so, ya esta salsa está hirviendo, que yo voy a hacer ahora con la carne, le vamos a echar la carne molida, directamente a la salsa para que entonces todo eso se cocine y yo estoy utilizando dos libritas de carne molida, ok? porque, pues, volví y les repito, aquí esta gente en esta casa comen bastante y que volvemos a hacer, volvemos a sazonar, sal pimienta verdad? porque como le echamos la carne, pues ahora, eh, hay que volver a sazonar porque la carne que le echamos no estaba sazonada, solo hay que estar sazonando en todo momento, verdad? para que la salsa de tomate, entonces, no me pierda sabor ok? so, vamos a hervir todo esto no se si los de... déjame mirar esto un poquito mas quiere ver la salsa? esto es sea salt no se si la pueden ver ahi, ahi esta sal de mal, esta es sal de mal ok? pero si no tiene sal de mal, usted puede utilizar sal de mesa osea la sal normal que viene, verdad? que compramos normalmente en el supermercado entonces, esperamos que todo esto hierva porque entonces cuando todo esto hierva yo entonces voy a probar, voy a empezar a probar y voy a empezar entonces a ajustar sabores un detallito si usted a la hora de probar siente que la salsa esta muy ácida, verdad? porque los tomates son altos en acidez pues entonces para bajar esa acidez lo que vamos a hacer es que lo vamos a contrarrestar con un poco de azúcar ok? no es que vamos a endulzar la la salsa, es que simplemente le vamos a echar un poco de azúcar entonces eso es lo que lo que va a hacer es va a bajar el nivel de acidez y va entonces a soltar el el sabor dulce que tiene el tomate ok? entonces a este punto podemos echarle las especias aquí yo estoy utilizando como si, como dos cucharadas dos buenas cucharadas de del seasoning verdad? lo mezclamos bien y esta salsa tiene bastante caro mami, ¿voy a tomar el jugo? si mi amor, voy a tomar el jugo ok? mami me va a pagar ok? ¿cuántas libras de carne? ¿cuántas libras de carne le puse? le puse dos libras de carne ¿cuántas libras de carne? si le echas agua carlito puedes hacer eso lo que pasa es que le estorce eso se le hace a los vegetales porque si se lo haces a la pasta lo que hace es que le botas el almidón y eso no por eso no es recomendable echarle agua directa a la pasta ¿qué especias le puse? es una combinación de romero, tomillo y orégano si no tiene esas especias pues igual puede utilizar que viene Italian Seasoning igual puede utilizar eso ¿ves? ya esto está hirviendo ¿cuál es la salsa que tiene albaca? albaca ah ok este esa salsa es un puré de tomate les voy a enseñar el frasco para acá en Instagram que me están preguntando es esta que está aquí ehhh mira a ver si lo puedes ver acá en Instagram es esa viene y acá ¿verdad? esa es la salsa que yo utilicé es básicamente como un puré pero me gusta esa porque es de muy buena calidad eh ¿verdad? y ya tiene como que ese saborcito a albaca porque pues como les comenté al principio he tenido mil matas de albaca y todas se me mueren por falta de tiempo venga venga esto casi 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 va a estar a este punto yo puedo ir probando venga esto casi casi va a estar a este punto yo puedo ir probando ¿Ve? está buenísima el sabor pero está muy ácida solo que yo voy a hacer es que le voy a echar vamos a cucharaditas de azúcar para bajar el nivel de acidez esta cantidad de azúcar no está haciendo un cambio de sabor sino que está bajando el nivel de acidez en la salsa lo mezclamos bien y esto es bien rápido porque ya estoy ya mismo gastado lo vamos a sancionar un poquito más de sal un poquito más de sal un poquito más de pimienta mezclamos bien volvemos a probar ¿se puede usar azúcar morena? sí se puede hacer azúcar morena lo que sí es que no se puede utilizar azúcar de dieta porque el azúcar de dieta irónicamente ¿verdad? ese azúcar es extremadamente dulce y tampoco es que vamos a hacer un postre de salsa de tomate y total la cantidad de azúcar que yo le estoy agregando a esto no va a hacer ningún efecto porque yo no estoy haciendo un postre, yo lo estoy haciendo bajando el nivel de acidez, eso es todo perfecto ok a este punto a este punto vamos a mirar esto aquí un poquito mami 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 es un platico así, es un platico así, bien bonito, una bandeja es un platico así, bien bonito, una bandeja esto se rompe mami no si, así que no lo toquen vente para acá es un platico de pelada mami si si eso se rompe si eso se rompe es un platico espanelli shhh ok ok vamos a acomodar si si 7 y no se si los de facebook pueden apreciar, si pero yo creo que ahí ven ahí estamos, ahí estamos hola y como ya está acá donde está donde está ah te veo mira por aquí Dios mío, necesito una cocina más grande y más cómoda y más moderna entonces que vamos a hacer, vamos a coger toda esta salsa de carne con tomates así todo bien rústicos y se lo vamos a tirar por encima de los espaguetis vieron que rápido está esto, es uno de los platos más rápidos que se pueden hacer verdad si usted no tiene muchas ganas de cocinar y no tiene mucho tiempo aunque en estos días todo el mundo tiene tiempo para todo ya le echamos bastante carne por encima estos espaguetis que estén, mirad, ahí cubiertitos llenitos de carne y bien importante déjame rodar esto para acá ahí se cayó la cuchara y bien importante le vamos a rallar el quesito parmesano fresco verdad? porque una pasta sin queso como que no es pasta y le vamos a rallar mucho queso, mucho queso, mucho queso dime tú que esto no se ve de show me gusta el cheese lover, yo también soy cheese lover y estos espaguetis quedaron de show y son bien fáciles y ya veo que yo no utilicé nada de que si sazón ni adobo ni nada de eso creo que tienen bastante queso, verdad? jajaja y para terminar le damos un poquito de perejil por encima y ustedes dirán jajaja ya está haciendo eso porque es para el video gente no, yo le hago esto así literalmente a las familias aunque sea para nosotros comer aquí aquí tienen, miren que bonito miren que bonito y no puede faltar la copia de dinero jamás puede faltar espero que hayan aprendido algo nuevo espero les haya gustado y si lo hacen en su casa me cuentan que par de gente ya me ha contado que han practicado las cositas que han visto por aquí en su casa salud así que bye bye